Ante la pandemia del coronavirus, los países de la región que conforman el sistema de integración centroamericana han cerrado sus fronteras o restringido la entrada de vuelos desde el extranjero, excepto Nicaragua, que mantiene sus fronteras abiertas y la normalidad de todas las actividades en el país. No tenemos caso, gracias a Dios, y bueno, siempre cumpliendo con las instrucciones de prepararnos, instrucciones que da nuestro presidente a nivel nacional como jefe de estado, instrucciones que recibimos de todos los organismos de salud a nivel panamericano, a nivel mundial. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que una brigada médica cubana que incluye virólogos llegará a Nicaragua en los próximos días para asistir al Ministerio de Salud. Mientras el gobierno en Nicaragua convoca a actividades públicas masivas y mantiene sus fronteras abiertas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana han restringido la entrada de personas que llegan del extranjero. Nicaragua y Belice son los dos países del Zika que no cumplen con cinco de las siete medidas sanitarias establecidas en el Reglamento Internacional de la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus hasta este 16 de marzo ha causado 6.600 muertes y se registran 168.000 casos en 148 países. La Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronunció preocupada por la pandemia y advirtió que Nicaragua no está exenta de ser afectada por el virus. Llamó a los feligreses más vulnerables a no asistir a actos religiosos venideros. Y que los días de cuaresma y Semana Santa no sean utilizados como espacios de recreación en playas y lugares públicos de aglomeración. Mientras tanto, algunas medidas se han tomado únicamente desde el ámbito privado. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, otorgó una cooperación no reembolsable por un monto de hasta 8 millones de dólares para apoyar a los ocho países del sistema de integración centroamericana. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana recibirán un millón de dólares cada uno para atender la emergencia sanitaria ante el COVID-19. Es la cooperación financiera no reembolsable más grande que ha aprobado el BESIE en sus 60 años, según un comunicado de esta entidad bancaria. Técnicos y profesionales del Estado revelaron a Confidencial las presiones políticas que ejerce el régimen de Daniel Ortega para controlar a los empleados públicos. Seis servidores públicos que trabajan para entidades y ministerios que están adscritos a dos de los tres poderes del Estado expresaron su anhelo por que Ortega salga del poder y las razones por las que continúan en sus puestos de trabajo. Lea los testimonios en nuestro sitio confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube les recomendamos el análisis del académico y ex diplomático Arturo Cruz sobre la posibilidad de nuevas sanciones económicas de Estados Unidos al ejército de Nicaragua y sobre la presión internacional para la búsqueda de una salida a la crisis que vive el país.